El Señor Jesús nos resucitará con Él y nos reunirá a su lado junto con ustedes. Todo esto es por ustedes, para que al abundar la gracia, abunde también el número de los que participan en la acción de gracias para la gloria de Dios. Por eso no nos desanimamos, aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Nuestra angustia, que es leve y pasajera, nos prepara una gloria eterna que supera toda medida. Porque no tenemos puesta la mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles. Entonces, lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Nosotros sabemos, en efecto, que si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, es destruida, tenemos una casa permanente en el cielo, construida no por un hombre, sino por Dios. Esto es palabra de Dios, gloria a ti Señor Jesús. Pues en estos días, hemos estado viviendo, ¿verdad? Lo que para muchos católicos y hermanos cristianos es el trigo pascuelo. Y hemos tenido una reflexión desde este jueves, comenzando por la institución de la Eucaristía a través de la Santa Cena, ¿verdad? Con el significado de que Dios ha querido, ¿verdad? Permanecer con nosotros para siempre. Esa es nuestra esperanza. Sabemos que Él está con nosotros en el Espíritu, pero quiso permanecer mucho más tangible en cuerpo, sangre, alma y divinidad. En el día de ayer estuvimos reflexionando un poco sobre su pasión y resurrección. Y hoy vivimos un sábado donde es un día de espera. Es un día de espera, no sé si lo han percibido en la iglesia y en el cristiano. Que estamos en esa realidad de mantenernos en esa ilusión, como se mantuvieron los aportes de aquel entonces, de que hay algo más. De que no todo quedó ahí, ¿verdad? De escuchar ese grito en nuestro interior de que este no es el final. Es un sábado solemne. Si se fijan, no hay liturgia los sábados, no hay ningún tipo de adorno. Solo contemplar y esperar. Y lo que procuramos es que se despierte esa ilusión, esa fe y esa esperanza en nuestros corazones para poder vivir una resurrección inolvidable. Una Pascua de mucho gozo, ¿verdad? Que a través de todos estos días hemos estado esperando. Y qué mejor momento propicio, hablaba yo con mi esposa, de esta celebración. Para nosotros también estamos celebrando la vida de Jaime. Hacer una introspección en nuestra vida sobre cómo anda nuestra relación con Dios, que no es otra cosa que nuestra relación con el prójimo. Y un buen acto en este sábado, de esa espera de la Pascua, preguntarnos, si hoy pasara Jesús por el frente de nosotros en una guagua, ¿nos permitiríamos estarnos en ella o nos quedáramos a pie? La contestación la sabemos nosotros en nuestro interior. Y espero un momento para escudriñar un poco cómo andan nuestras vidas y luego de la conmemoración de la pasión de Jesucristo ayer. Y ese momento trágico en su cruz poder recordar cuál fue el legado que Él quiso dejarlos. Y comenzando, estando en su proceso de agonía, una de las primeras palabras que expresó fue la del perdón. Donde perdonó a todo aquel que le humilló, a todo aquel que le encaró, a todo aquel que los expresó. Y muchas veces nosotros tenemos que ponernos a reflexionar si somos así con el prójimo. ¿Cómo anda nuestra relación con nuestra familia, con nuestro hermano, en nuestros trabajos? Si vivimos con un corazón escuro, vivimos un corazón con rencor, ¿verdad? Es un momento para pensarlo, es un buen momento también para hacer nuevas resoluciones en nuestro caminar como cristianos. Porque algún día, pues, Jaime se nos adelantó, pero algún día seremos nosotros los que estaremos pasando por ese proceso. Espero que sea por el proceso de agonía o paz. Segundo, que comentó en ese momento de agonía, es que dijo, como le dicen, al buen ladrón, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Primero fue el perdón y rápidamente mostró compasión, mostró misericordia, y sobre todo para nosotros, un momento de mucha esperanza. Independientemente de cómo haya sido nuestro recorrido, si logramos tener ese encuentro en Cristo Jesús, si logramos reconocerle como nuestro rey, su misericordia es infinita, tan infinita, que el primero que se llama el cielo fue este buen ladrón. Es precisamente, y curioso, ¿verdad?, cuando decidimos celebrar la vida de Jaime, el momento donde para nosotros la esperanza comienza a cobrar fuerza, ¿verdad? Sabemos que el amor es más fuerte que la muerte. Precisamente Jaime supo muy bien confesar su amor ante todos nosotros, los aquí reunidos. Y es en esta espera, ¿verdad?, de la Virgen Pascual que comienza esta noche, donde se celebra, se hace la celebración más grande, la misa más grande, y no por la cantidad de victoria, sino porque celebramos de manera palpable la resurrección de Jesucristo. La Pascua es ahí, y es ahí donde nuestra fe debe estar puesta en nuestro homenaje a Jaime. Recordémosle con alegría. Recordemos con alegría también su vida. Encomendémosle a nuestro Señor para que le acoja sus brazos misericordiosos y pueda experimentar, gracias a Jesús, ese triunfo del amor. Hoy tomo la guitarra y toco por ti. No sé tocar siquiera, esta es la vez primera, más todo por ti. Mi corazón no engaña, mi voz está alegre, amor, 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 tan solo se desviende, más comprenderás. Primera conseja que encuentro en mi vida, ha sido tu sonrisa, ha sido tú. Al fin del nombre estrella, mi noche se iluminan, estoy enamorada de tu luz. Los brazos tienen flores que huelen a ti. Podría hoy morirme después de haberte visto, no pido llamar. Hoy tomo la guitarra y toco por ti. Primera conseja que encuentro en mi vida, ha sido tu sonrisa, ha sido tú. Al fin del nombre estrella, mi noche se iluminan, estoy enamorada de tu luz. Hoy tomo la guitarra y toco por ti. No sé tocar siquiera, esta es la vez primera, más todo por ti. Por ti nuestro amigo, más todo por ti. Amén. 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 Dios Padre Todopoderoso, ayudamos en la fe. Amén. Confesamos que Jesús murió y resucitó para que por la virtud de este misterio también nosotros pudiéramos resucitar como él. Por eso te pedimos por nuestro hermano Jaime que sea dormido en el Señor para que también él alcance la alegría de la resurrección. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yo vengo en representación de un grupo donde Jaime compartió muchas vivencias con nosotros. y les quiero compartir con ustedes algunos de esos sentimientos, ¿verdad? que pertenece a nuestro grupo que por muchas circunstancias muchos de ellos no han podido estar aquí. esta noche especial queremos hacer un acto para rendir un cariñoso y merecido homenaje a nuestro querido amigo, miembro de nuestra zona, Turamérica, compañero de Bohemias, viajes y aventuras que recientemente pasó a morar con el Señor, ¿verdad? nos referimos a nuestro amigo Jaime, con quien por más de 30 años, yo era, quien es y está enamorada de la querencia. Tuvimos el honor y el privilegio de compartir tantos momentos y anécdotas preciosas, ¿verdad? su carisma, su versatilidad, talento, sentido de justicia y humor contagioso alegraron los corazones de muchos puertorriqueños que por muchos años visitaron la querencia en Villalba, en Juana Díaz, en el viejo San Juan. Jaime supo dejar huellas. Es ahí la razón de por qué aquí muchas personas con el corazón inflado de amor estamos reunidos. Porque supo, pasó por la vida dejando huellas. En cada rincón donde él se presentaba. Entre muchísimas anécdotas yo recuerdo haber estado con él en un viaje, en un viaje a Chile, donde él estuvo escribiendo en esos días y nosotros, ¿qué escribiría? ¿qué escribiría? ¡Ay! Y se montaba en una blog, ¡ay! Escribía. Cuando nos tocó hacer el show, la presentación final, él pidió un espacio para para tomar el micrófono. y Jaime era tan especial que hizo una poesía tan maravillosa al pueblo chileno que además está decirle que aquella plaza que era inmensa hubo un standing ovation de agradecimiento por tan bonito y tan quieto detalle de amor de parte de Jaime. Así era Jaime, ¿verdad? Jaime. 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 fue un fiel y enérgico defensor de nuestra cultura y nuestra bandera. Nosotros andábamos 15 o 20 en ese viaje, y si había alguien que se sentía orgulloso de ser puertorriqueña, era Jaime. Por años le conocimos declamando un hermoso poema llamado Patria, de la autoridad del doctor Ramón Miguel Suárez Benítez, que todos los que están aquí le dieron a ver que no era, declamando, donde se resaltan innumerables aspectos de nuestra isla y nuestra cultura. Hoy, Latuna quiere que llegue al cielo, a ese canto, como a él le hubiera gustado, con el sonido de cuatro puertorriqueños, y gritando a los cuatro vientos, yo sería borincana, aunque naciera en la luna. Gracias, Jaime, por tu legado. Gracias por tu amor, por tu cariño, por tu cariño, por tu amistad, por todo lo que aprendimos contigo. Un fraternal abrazo de parte de todos los que te queremos. Que llegue el mismo hasta el cielo, y que descanse en paz, mi querido amigo, y que viva para siempre en nuestros corazones. Padre, es donde naciste, porque has sido mis hijos. Patria es la primera lágrima y la primera caricia. Patria es el primer beso. Patria es el padre y la madre que te dieron el ser. Y patria es tu propia. Patria es tu esposo amante. Patria son los familiares y tus amistades. Patria es tu idioma y tu cultura. Patria es una jugada de gallo y un buen palo de ron. Patria son los moridos de Cabo Rojo y la cabeza de San Juan. Patria es tu tierra, tus montañas, tus valles y tus playas. Patria es el mar que nos rodea. Patria es la noche con estrellas y el calor del sol. Y patria es la brisa suave, frega que viene del oriente. Y patria es un huracán de espanto. Con nombre de santo. Patria es el campo santo. Donde entre flores y llanto reposan padres y hermanos que quisimos tanto. Patria es el coquí, el pitirre y el guardao. Patria es el jíbaro acuzado y el portero llanto calao. Patria es un jíbaro acuzado y es café colao. Patria es arroz de lao, es chicharrón y un ser chorreao. Patria es tu religión y patria es la religión. Patria es tantas cosas y solo el tamaño es pequeña. Patria es el pudo en la garganta. Cuando escuchamos los acordes suaves de la religión. Patria es todo eso. Y es mucho más que eso. Porque la patria está en tu corazón, en tu sangre y dentro de tus mismas entrañas. Patria, entonces, esto aunque es tuyo, ya ves. Patria es tu propio ser. Siendo así, si entes la patria, te vendes tú. Y si pierdes la fe en ella, pierdes la fe en ti. Borinquedo, en tu patria, mantén la fe. Va como dice, que es por la fe. ¡No basta! Jugámonos hermanos con hermanos. Y como encuentro en el ojío, que al vencer, canta, te mostremos como él, nuestra abuela. ¡Canta! Jaime Descartes, buen amigo. Todo el que lo conocía a su lado, sonreía. De eso puedo ser testigo. Poco compartió conmigo, mas recuerdo su calor, su talento y buen humor. De un aspecto muy jovial, un caballero especial, el querenciano mayor. Del cielo tuvo un llamado. Al recibirlo, se fue. Hoy somos testigos de su magnífico legado. Aris, que estuvo a su lado, sabe que fue un defensor de esta patria y su folclor. Y todo lo que lo hiciera. Fue un hijo de nuestra tierra, el que le hiciera a su lado. Con cariño le recuerdo por allá en el Guayabal, con su sonrisa actual, y en la nostalgia me pierdo. Con ustedes hoy concuerdo, al expresar con fervor, un sentimiento de amor que comparto en mi mensaje. Se merece el que honrar y especial para el Señor. Hoy pido a mi Dios del cielo, en esta linda vivía, conceda a Aris y familia, fortaleza y gran consuelo. Les acompaño en su huevo. Hoy le hubo a su gran dolor. Y le debo a nuestro Señor mi oración pura y de paz para que restanse en paz y diferenciar mayor. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juanita Pérez Pérez. Sí, estoy muy emocionada. Juanita Pérez 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 Pérez. Porque sabe que muchas veces nos escapamos y llegábamos a la creencia. Tuve la oportunidad de vivir muchas etapas de mi vida junto a Jaime y a Aris, que está aquí conmigo. Y si ustedes supieran que yo le escribí tantos poemas a Jaime de Scali, no tengo ninguno, porque todo se los di a él y no me quedé con ninguno. Sin embargo, yéndonos por esa parte de patria, les voy a reclamar un poema que a él le gustaba mucho. Y vamos a ver si la memoria no me falla. Y dice así. Soy libre como el coquí que le canta a su adorada, a la patria que soñada buscaron como buscadores, que perdieron sus flores en el altamal bravío, porque ellos no conocían lo que es sentimiento patrio, y buscando enriquecerse, perdieron su dignidad, mas no pudieron borrar el orgullo borincano. A mi patria y mi bandera las llevo corazón dentro, luchando con el tormento de ver querer traicionar nuestra nacionalidad de ser fieles borinqueños. Con cara a infidelidad y con sueños de grandeza, negocian tras una mesa los ideales soñados por un gringo americano que desconoce la patria, que no tiene olor a carne a la café de cien colados y que nunca se ha acostado a dormir en una maca. En manos de esa grandeza quieren dejar nuestra patria, del monstruo que nos engaña con mentira y corrupción. Despierta, deseminación, y luchemos sin cesar que no quiero despertar ese sueño americano y descubrir que tú, mi hermano, has dejado de luchar. Jaime, nos vamos a dejar con ustedes muchas gracias. Voy a hacer... uno, dos, tres, llámanos. Víctor Santiago. ¿Está por ahí? ¡Sí! Sí, pero no puedo cantar en una gaza de la madre. Vigilio Cruz. ¡Oh! Gabo, pasen acá, que ustedes tienen muchas cosas para nosotros. Era un compromiso, digamos, patriótico estar aquí, porque este hombre que nos llegó de otro lado se convirtió en parte de nuestra patria y parte de nosotros. Este... Para mí, Jaime es juanadino. Llegó ahí, se integró y es parte de nuestro barrio Guayabal, parte de Juana Díaz y parte de nuestra patria. Tengo muchas experiencias bonitas con Jaime, muchas, muchas cosas que las cuento entre amigos, pero hoy una de las cosas que que más admiré de Jaime y de Aris fue el amor grande que tuvieron, el amor que se profesaron, que se dieron. Jaime fue una persona que apoyó muchísimo en momentos duros de mi vida también estuvo ahí con su amistad y su apoyo en convencional. Yo creo que esto que cuento se repite muchas veces con muchas personas. Tres espinelas a Aris de Salas. Te fuiste pero quedaste caminando mis pupilas porque día había desfilas las obras que pintaste. y es que nunca abandonaste esta estancia terrenal. Dijeron que al plano astral te habías levantado, habías levantado vuelo, pero aún caminas el suelo de mi barrio Guayabal. Jaime, boricua converso que de España no checaste, cuánta alegría regalaste con tu lumínico verso. Aquí, en mi interno universo aún me hablas como hermano. Cuando me dabas la mano esa mano me decía tu patria es la misma mía como tú soy volitana. En Aris tu compañera permanecerás, permanecerá, permanece en tus esencias, tus decires, tus creencias, de entregar tu particular manera de entregar el alma entera al arte, al vista, a la universalidad del amor y la herencia y ahí encuentro tu presencia vestida de eternidad. una admiración grandísima, increíble. Yo leí primero este poema, poema para tu muerte, pero entonces porque yo veo la muerte como una prolongación, con la muerte las cosas no terminan. pero dije mejor titularle titularle eternos. Entonces se lo cambié, le dije Aris, le cambié el nombre al poema, así que ve allá a boca y le pones eternos. Porque el viaje solo le escribí a mí. Te vas ahí un día dirán que para siempre dirán que no estarás que has viajado hacia el éter. que has iniciado el viaje que muchos llaman muerte y no sabrán tu forma que es imposible verte. Te vas a ir un día y dirán que tu voz se apagó para siempre, detuvo su reloj, que tu canción entonces a la nada voló como vuela una nube con un silencio atroz. Te vas a ir un día, te vas sin despedidas con los pasos dormidos marcando tu partida y tomarás la ruta liberada de iras, de corajes, de penas, de odios, de mentiras. Te vas a ir un día y aunque no me lo digas yo sé cuál es la ruta y a dónde irá tu risa y es y sé en qué dimensión dirán oirás mis poesías como si continuaras viviendo todavía. Te vas a ir un día así como así con tu belleza con esta resplandor que envidian los cometas demás. Sé que te vas pero sé que te quedas llevando tu sustancia de mágica materia. Te vas a ir un día y lloraré tu ausencia con un dolor de espera pero no de tristeza mientras espero el cambio que me lleve a tu puerta para abrazarte entonces en la próxima sega. que me llaman Carlos y la que me llaman yo tengo un torbellino de cosas en la cabeza es fácil el hombre es Gabriel Hernández hoy día licenciado Gabriel Hernández el primer día que fui a la creencia fue la primera semana como estudiante de derecho llegué un día a Villalba fui al negocio que estaba de boda en aquel momento se va a ver un tipsy y cuando abro la puerta para entrar salía mi hermana de la vida y me dice vamos para la creencia y le dije eso es un negocio en romero porque aunque alguno les relato la creencia está en romero y me dijo qué más de negocio que había un español allí en este sitio que había puesto mil negocios ninguno progresaba yo no puedo describir lo que yo sentí cuando me entré allí parecía que habría abierto la puerta a Nania a otra realidad a un multiverse como dicen ahora los nenes yo entré a otro país yo entré a otro sitio yo entré a otra filosofía de vida yo dije ¿qué es esto? fuimos la primera vida y allí conocí a ese individuo que está retratado en esa vida rompió muchos esquemas de mi vida mi papá que para mí es lo más grande que Dios me ha dado después de mis hijos que es Oscar que está por ahí y mis otros hijos me decía amigo un peso en el bolsillo yo nunca estuve de acuerdo con eso pero conocí a Jaime que me dijo que querencia significaba amistad sincera una palabra mentira que significaba amistad sincera Jaime era un creyente de la amistad yo con Jaime aprendí tantas cosas me rompió tantos esquemas de la vida tengo tantas anécdotas de su personalidad fuerte porque Jaime tú lo querías o lo diablos no hay el término pero en contra yo me acuerdo después que la carencia se fue de Villalba este cuento a Jaime le gusta mucho ya yo era abogado en un oficinita allí en Bayamón llega este individuo a mi vida un señor decía que era vasco francés hablaba con este acento bien cantipas así y él decía que se iba a suicidar porque una mujer la había traicionado y yo le decía pero con entonces yo lo veo un tipo tan impresionante yo le decía pero no hagas eso chico no yo me voy a suicidar y un día ya la que en esa estaba esa mujer y le digo quiero presentarte a alguien con quien te vas a llevar muy bien porque aparte de que es español habla un francés perfecto y se lo llevo a Jaime se ponen a hablar empiezan a hablar francés entre ellos una cosa impresionante yo bien orgulloso de mi amigo y entonces en un momento dado esta señor le decía en índigo dice les quiero compartir yo me voy a suicidar y Jaime se le quedaba mirando y yo como conocía a mi amigo sabía que algo venía por él porque una mujer me rompió el corazón y empezó a ser intensamente y yo estoy mirando a Jaime intensamente como dice Jaime por favor él lo mira y le dice por favor no penséis que estoy loco y alguien le dice no yo no pienso que estáis locos pienso que sois un pellejo yo estoy mirando y el día de hoy no se ha suicidado en la carencia yo conocí varias de las personas más importantes de mi vida en la carencia yo conocí a Oriel Saya a Juanita a Alexander que está por ahí a Victor Santiago a Iris a Iris a la sal que acaba de llegar y la lista no acaba porque la carencia fue un sitio donde se conocía gente con los mismos intereses con el amor por la bohemia con el respeto por la bohemia porque yo al día aprendí a respetar la bohemia tan cercano como hace una semana yo estaba con Lizander en una bohemia y mientras estábamos cantando había una gente hablando y yo me paré y fui y le dije miren hermano si tiene ganas de hablar no le dije que se fuera para tu viejo porque me voy y yo me río porque cuando yo iba al camino Lizander le dice aquí está al lado yo sé lo que él va a hacer y eso me enseñó como me enseñó muchas cosas este yo me acuerdo que el día cuando yo entré con convivía para la creencia pero estaba que había mucha gente el día no se estaba de moda acabo de abrir y alguien tenía cara de angustia porque la gente no se calla y yo le dije don Jaime ese pueblo me rega no me digas don Jaime quiere que yo caque y me dice po yo mi vida no toque la naranja y ahí él me dijo tú eres creenciano y me ordenó como el primer sacerdote del creenciano y mi vida porque tú no es fatal que cantamos al baile como hicimos el primer cuando mi hijo se va queda un espacio vacío que no puede llenar la llegada de otro amigo cuando un amigo se va una estrella se ha perdido la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido cuando un amigo se va se le tienen los caminos y se empieza se libera el duende el duende manso dormido cuando el duende se va y alopando su destino empieza el alma a liberar porque se llena de frío cuando un amigo se va queda un terreno maldito que quiere el tiempo llenar con las piedras de lastigo cuando un amigo se va queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo vivo una persona muy importante en mi vida que le conoció la creencia por razones que salgo no puedo estar aquí hoy que es Uriel Saya y Uriel me envió el señor de Juanita que lo declamara porque yo no soy declamador pero ya estamos aquí de Uriel Saya sin trono que vio anoche homenaje de mi casa un día cualquiera llegó con mil libros y un pincel y el amor de una mujer tatuado en el corazón una tarima encendió con el alma al paladar iba tejiendo su andar pescando sueños de niño a la orilla del cariño y del lago guayabal llevó un quinqué en su conciencia irreverente y genuino por religión ser amigo por hábito la impaciencia en cada acorde su esencia en cada verso belleza en cada cuento certeza de cada surco de vida iba sembrando alegría y hoy le pago con tristeza se fue le quedo debiendo siempre es así él lo sabe como caran los pesares en el espejo del tiempo con los recuerdos latiendo ya lo eterno me arropó voy con su voz en mi voz y el corazón en mi mano y como a todo lo amado me niego a decirle adiós José Uriel que se haya sintomas allá donde se cruzan los caminos donde el mar nos llega a la raíz donde regresa siempre el objetivo donde la mosquera de mi país donde el deseo viaja en ascensores un agujero queda para mí que me dejo la vida en sus rincones pongamos que hablo de mi país las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra pongamos que de mi país mi país el sol es una estorfa de gota la vida la vida un auto apunto de mar y de una jeringuilla en el lavabo pongamos que de mi país cuando la muerte venga visítame no me despiertes no me despiertes déjame dormir aquí a mi vida y aquí quiero quedar no me despiertes digamos que me despiertes digamos que hablo de mi país mi país no me despieras sin el agua que no me despieres Fui con Uriel a verlo, creo que media hora antes de ustedes irse, él me miraba, le diría la mano, me agarró la mano y no me soltaba, y me miraba como que me quería decir algo, Jaime, algún día me lo dirás después, si hay otra vida después de la muerte. Después, otra experiencia, llamé a Aris cuando me habían dado la noticia de que Jaime había fallecido, no había fallecido, estaba con él, y le canté la querencia, y Felito también, y él reaccionaba. Jaime ordenó varios sacerdotes del querencianismo, yo fui el primero, pero Jaime adoptó hijos en Puerto Rico. Uno fue Alexei, que lo llevó a ser parte de Turamérica, a ser tú, ¿no? A veces, gracias porque eso Jaime lo amó tan, le diste una alegría, de tantas cosas que Jaime hizo en el abierto, le diste eso. Gracias. Otro fue Queque, que era un español todo el mundo igual que él, que no puede estar aquí hoy por las razones de la obvia. Y Jaime, yo sé que si nos está escuchando, ama todo lo que tú has dicho aquí hoy, Alexei. Pero, te voy a decir un pero, Jaime era particular, y el cuadro más bello que yo vi en mi vida, que yo he visto en mi vida, sobre los reyes magos, lo pintó Jaime Descartes. Y la estrella de Benéguer Wormig. Jaime no era creyente. Jaime, ya sabremos algún día si cuando él llegó, había o no había. Pero por si no había, tenemos un partner de él, que también amó, que pensaba igual que él, y que ahora quiere venir aquí a decir algo, o a cantar algo. Y que otra de las personas que yo le agradezco a Dios por la creencia por haber conocido, que es mi hermano, Víctor Santiago. Buenas noches. Estaba recordando el tiempo en que yo estaba escribiendo una novela. Y todas las semanas nos reuníamos a Aris, Jaime y yo, para yo leer el capítulo que había escrito. Eso pues, claro, con una botellita de vino, porque no se podía de otra forma. Un día, por allá, por el principio del 98, yo fui a visitar a la creencia. Y hay gente que habla de amor a primera vista. Y yo puedo hablar de amistad a primera vista. Jaime y yo nos hicimos amigos A mí me encantaba que yo cantara, a mí me gustaba acompañarlo cuando él cantaba. Y compartimos mucho, mucho, mucho. Y compartíamos, entre otras cosas, la falta de creencia. Esta canción tiene que ver con la vida. Porque yo vine aquí a celebrar la vida, a celebrar la vida de un ser humano que dejó huellas. Esta canción es una canción argentina de Armando Tejada Gómez y se llama Resurrección de la Alegría. La Alegría de la Alegría de la Alegría. La Alegría. Ya no me acuerdo del olvido del de la ausencia, lastimando solo recuerdo porque no estás Dulce habitante del paisaje Resurrección del cielo tuyo Entre mis manos y la tarde Ya no me acuerdo del olvido Ando de sol con tu milagro Desde el amor todo regresa Como los pájaros al agua Resurrección dijo su nombre Y llegó el aire de campanas Porque el que nace a la ternura Vence a la muerte cotidiana Abre las puertas de la vida Y lleva un niño en la mirada Hay amigo, te recuerdo Y en tu recuerdo Tengo tu resurrección de la alegría Resurrección de la alegría Estoy de fiesta con mi sangre Porque el que nace a la ternura Vence a la muerte cotidiana Abre las puertas de la vida Y lleva un niño en la mirada Resurrección Resurrección Yo no tuve el privilegio De conocer la gerencia Ni asistir a la gerencia Pero sí tuve el privilegio De en el año 2012 Conocer a Jaime y a Alice Y también lo conocí como colaboradores Del taller de Trova y Música Folclórica Al cual yo pertenezco desde ese año Ellos fueron de los miembros iniciales Cuando se fundó este taller Para promover la poesía La poesía Gíbarra, la poesía de todos La poesía negrista Y también la poesía lírica Promoverla en todas sus modalidades Y promover a los autores Que de allí surgieran Y ellos sin mediar un titubeo Se hicieron parte de esta iniciativa Lo cual quiero darle gracias a Ari Porque siempre todas las cosas Que ahí me decidí a verdad Hacer e incursionar Ellos eran como alma gemela Algo que como dijo Virgilio anteriormente Hemos adquirado En esta ocasión A nombre del taller de Trova y Música Folclórica Y del colectivo poético Jacahuas Al cual ellos pertenecieron Y son todavía parte de nosotros Quiero presentar a Carmen Milagros Rivera Que nos va a interpretar el poema A Julia de Burgos De Julia de Burgos Es para mí no estar aquí esta noche Ya que por medio del señor Virgilio Cruz Santiago Conocí al señor Vicars Pues para todos ustedes En especial para su esposa A Julia de Burgos Por Julia de Burgos Ya las gentes mulmuran Que yo soy tu enemiga Porque dicen que en verso Doy al mundo tuyo Mienten Julia de Burgos Mienten Julia de Burgos La que se hace mis versos No es tu voz Es mi voz Porque tú eres ropaje Y la esencia soy yo Y el más profundo abismo Se viende entre las dos Tú eres fría muñeca De mentira social Y yo Viví el destello de la humana verdad Tú Miente cortezal hipocresías Yo no Que en todos mis poemas Desnudo el corazón Tú eres como tu mundo egoísta Yo no Que en todo me lo juego A ser lo que soy yo Tú eres solo la grave señora Señorona Yo no Yo soy la vida La fuerza La mujer Tú eres de tu marido De tu amo Yo no Yo de nadie O de todos Porque a todos a todos En mi limpio sentir Y en mi pensar Me doy Tú te rizas el pelo Y te pintas Yo no A mí me riza el viento A mí me pinta el sol Tú eres dama casera Resignada Atada a los prejuicios De los hombres Yo no Que yo soy rocinante Corriendo desbocado Olfateando horizontes De justicia de Dios Tú en ti misma lo mandas A ti todos te mandan En ti mandan tu esposo Tus padres Tus parientes El cura La modista El teatro El casino El alumno Las salajas El banquete El champán El cielo Y el infierno Y el que dirán social El mío Que en mí manda Mi solo corazón Mi solo pensamiento Quien manda en mí Soy yo Tú Soy la aristocracia Y yo La flor Del pueblo Tú en ti Lo tienes todo Y a todos Se lo debes Mientras que yo Mi nada A nadie Se lo debo Tu clavada De estático Dividendo Ancentral Y yo Un mundo En la cifra Del divisor Social Somos De dueva muerte Que se acerca Patal Cuando las multitudes Corran Alborotadas Dejando atrás Cenizas De injusticias Quemadas Y cuando Con la tela De las siete Viltules Tras los siete Pecados Corran las multitudes Contra ti Y contra todo El injusto En el humano Yo ya En medio de ellas Con la tela En la mano Buenas noches Yo recuerdo a Jaime Como amigo Como esposo Como humorista Como artista Como cantante Y como muchas otras cosas Pero Lo recuerdo Como un ciudadano Ejemplar Un puertorriqueño De pura ser Y Voy a dedicarle Un poema Que una vez yo Lo declamé Y Jaime me dijo Que le había gustado Porque es Como parte De la cultura Puertorriqueña Y le voy a declamar Lo escribió Virgilio Cruz Vicenta La comadrona Vicenta La comadrona No soltó su mascaura Ni para hacer una cura O hacer una cotona Vicenta Era Bonachona Todo el mundo La conocí Para gestar un rosario Para cantar Un rosario Vicenta Todo el mundo La procuraba Acá jato Casi a diario Alguien por aquel picacho Se aparecía Con un hacho Para venirla A procurar Y tenía que madrugar A verle Una parturienta Al llegar Doña Vicenta Preparaba bien el cato Y a toda prisa A toda escape Le miraba la bajiga Luego Clamaba Voz viva Aquí lo que hay Es chancleta Y la gente Casi elata Siempre vía Que uno fallaba Luego El ombligo Cortaba Se enterraba La placenta Y se despedía A Vicenta Sin quejarse Ni de amar Solo que se había Por pago Del pay De la criatura Unas pocas De verduras Y un bolso Tosulcido A harina Que habían molido De unos cuantos Coscojones Y pasando Farallones Siempre se veía A Vicenta Que si venía Una tormenta Se veía Hacerle oraciones Todas las preocupaciones A Vicenta Le tocaba Que si alguien Se enfermaba Si se le dañaba El buche Sacaba de un viejo Estuche Un frasquito Misterioso Y con sus dedos Mantecosos Le estrujaba Bien la panza Vicenta Era la esperanza Del baldío A la meseta A veces Una marieta Se fumaba Poco a poco Y se tomaba En un coco Su buen trago De café Yo siempre Agradeceré El que atendiera A mi madre Cuando la llamó Mi padre El día En que yo nací Vicenta Fue para mí Una luz En la colina Hacía funche Hacía harina Era la mejor partera Era una mujer entera De todo el barrio La madrina Muchas gracias Aplausos 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 Si es que quiero decir Aplausos 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 Toda la gente Que ha venido Toda la gente Que me ha dado Un cariño Tanto amigo Como a Jaime Especialmente a Jaime Porque Jaime No solamente Fue mi esposo Jaime fue el amigo de todos. Y yo me alegro tanto. Fue un regalo que me dio la vida, no solamente a mí, sino a mí para compartirlo con todos ustedes. Gracias por estar aquí. Allá detrás quiero que vayan y congan aperitivos que hay ahí, y hay minivinos, y hay sangría y otras cosas, cualquier cosa. Y muchísimas gracias. Te agradezco de todo corazón. Gracias. Antes de retirarnos a compartir en la parte de atrás, quiero expresarle a alguien de parte de nuestro centro cultural. A Jaime Mezcal Sorablo, homenaje póstumo, por tu valiosa aportación a tus artes plásticas y el arte popular. Cuando digo el arte popular son las artesanías porque él también hacía artesanías. Gracias por hacer de su arte parte de nuestro país. Por tal motivo, escogemos que tus fenizas descansen en suelo boricua. Dado hoy, 8 de abril, el Centro Cultural Carmen Solá de Pereira de Ponce. Gracias a él por acceder al Centro Cultural para que trajera y la ceniza de llamar respuestas. Y gracias al Centro Cultural y a esta directora que es una maravilla, que se ofreció tan pronto supo que Jaime había partido. Me dijo, Jaime tiene su sitio aquí para la despedida porque él pertenece a nosotros. Gracias. Gracias por ver el video.